El puerto de Indias se encuentra en Sevilla, a solo 8 minutos en coche del famoso parque temático Isla Mágica. Dispone de apartamentos, lofts y duplex con aire acondicionado y conexión wifi gratuita. Todos los alojamientos ofrecen vistas a la ciudad y presentan una decoración moderna con suelo de parquet. También incluyen zona de estar con sofá, televisión de pantalla plana y mesa de comedor. Algunos apartamentos disponen de terraza privada. La cocina cuenta con fogones, microondas y utensilios. También hay uno baño con ducha y se proporciona ropa de cama. El puerto de Indias está a menos de 10 minutos en coche de la Catedral de Sevilla y de la Plaza de España y a 10 kilómetros del aeropuerto de Sevilla. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video! Gracias.